amigos como están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy vamos a reaccionar a esto que me pidieron y que como siempre para mí es un placer enorme el poder hacer estas reacciones vamos a ver vamos a reaccionar por primera vez de hecho es la primera vez que voy a ver un vídeo de él un monólogo un stand up de él vamos a ver a edo caroé con esto que se llama alopapa vamos a reaccionar antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy ya me suscribí también de pulgar arriba todos en la caja de comentarios les dejo el link del vídeo original para que se den una vuelta vamos a reaccionar vamos a divertirnos vamos a pasarla bien chile no funciona tan bien como nosotros creemos sobre todo en la salud estamos en el país donde hay que hacer bingos a beneficios para financiar el tratamiento de mucha gente bueno lejos del año pasado mi padre don valdemar está bien agradezco ese cariño para con mi progenitor lo aplauden le sonríen a mi papá quizás le causa gracia claro porque no vivieron con él el padre don valdemar el año pasado necesitó ayuda tenía que operarse si no se operaba le amputaban la pierna y ahora en un lugar le dieron hora como para dos décadas más así que había que pagar esa operación si no le amputaban la pierna entonces me llama para pedirme ayuda a ver si yo podía costear parte de su operación y la conversación fue más o menos así no sé qué pasa lo que pasa es que mire mire hijo escuche ya de una vez lo que pasa es que mire aló papá estoy escuchando pero es que usted no habla pues hijo pero si así funciona la comunicación pues viejo yo me tengo que caer para que tú puedas hablar ya lo que pasa es que mire aló ¿sabe qué? oh ya papá tengo que hacer jajajaja pero hijo escúcheme hijo ya hijo mire escuche no puedo mirar papá hace un teléfono jajajaja o si lo que pasa hijo que mire sabe que aló lo que pasa ya de repente termina la conversación sin que pasa viejo lo que pasa hijo puta para que le cuento pues puta para que me llama entonces jajajajaja ¿sabe qué? pues sí en un momento de una hijo sabe que yo nunca le he pedido ayuda en nada hijo pero usted se acuerda de esta pierna que yo tenía ¿cómo no me voy a acordar de la pierna que tenía güey? yo si lo conocí con dos piernas güey ¿cómo no me voy a acordar de la pierna? claro fue del exordio güeyon que hace ese ser humano hombre claro que me acuerdo de la pierna papá ¿qué pasa? lo que pasa hijo que me tengo que operar la piernita hijo yo nunca le he pedido ayuda en nadie hijo ojalá me pueda ayudar me yo nunca le he pedido ayuda en nada hijo por favor ayúdeme a apagar la operación hijo y me chocó escucharlo así de frágil así de débil sí porque lo que yo recuerdo de mi viejo eran frases más bruscas de cuando yo era niño se hace como ¿sabes que están rifando una pata en la raja y vos tenés todos los números jajajaja están rifando una pata en la raja ¿cómo le dice eso a mi niño? ¿cómo le dice eso? le estás ganando pulso jajajaja jajajaja ¿cómo le dice eso a mi niño? ¿cómo uno no va a crecer traumado? jajajaja rifando una pata en la raja y lo que seguí con que pierna hijo culiao ¡Aoooo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡No! Que ese chiste estuvo con madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡No! Las frases que decían los papás. ¡Claro! Las frases que decían los viejos cuando uno era chico ponen las frases brutales. Sí. Me acuerdo cuando llegó a McDonald's a Temuco por primera vez. Yo era súper niño. Le dije, papá, ¿podría ir a McDonald's? Sí, el día del pico y en la noche. ¿Cómo era McDonald's? En la noche. En la noche. Por último, me dio el rango horario en la noche. Igual uno tampoco respondía muy bien porque cuando uno era niño, uno respondía a cualquier güeyapo. Entonces a mí cuando me retaban, me acuerdo. O me castigaban. Siempre decía el mismo rinche que era, ¿por qué no me morí, guaguita? Un gran rinche de niño. Lo decía usted, ¿no? Un clásico. ¿Por qué no me morí, guaguita? Y sí. ¡Qué fuerte, güey! Dije, ¿por qué no me morí, guaguita? ¡Pá, portazo! Y salí. Y después pensé, oh, igual, debe ser heavy para una mamá escuchar eso de su hijo de 30 años. ¡No, no me morí! ¡Ah, no me morí! Hijo, por favor, necesito tu ayuda, hijo A ver si me puedo ayudar a pagar la operación, hijo No es que si no voy a tener que andar con una prótese ¿Con una qué? Dijo prótese Dijo prótese, le tengo que decir Papá, se dice prótesis, ¿ya? Prótesis Trata de aprender, porfa y viejo Trata de hablar bien o escribir bien Y ahora otra vez hiciste el ridículo escribiéndome en Instagram Te hamburguesaste, ¿ya? Entonces trata de no hacerlo otra vez ¿Ya? Por favor, hijo, de verdad A ver si me puedo ayudar con una platita Y yo le dije, puta viejo, estoy corto de lucas ¿Qué saben ustedes de mi situación? ¿Qué saben ustedes por lo que yo he pasado? De verdad, hijo, estoy súper corto de lucas No sé cómo puedo ayudar, pero por favor, hijo, ayúdeme Aló, papá, aló Aló Por favor, hijo Tuve que hacer un bingo a beneficio para mi viejo De verdad que yo no podía pagar esa operación Era millonaria Tuve que hacer un bingo Me junté con otros amigos comediantes Arrendamos un lugar Y fue mucha gente Se recaudó mucha plata Y eso fue para pagar la operación de mi viejo Ahí me di cuenta Que cuando necesité ayuda, la tuve Pero también me di cuenta Que estamos en un país donde hay que hacer bingos Para que la gente no pierda sus extremidades O simplemente no se muera Oh, qué fuerte, sí Al tono que estoy usando Pero también me están juzgando Me están juzgando Así como me pifiaron Me están juzgando, weón ¿Qué te costaba pagar la operación de tu papá? ¿Cómo se te ocurre hacer un bingo? ¿Cómo se te va medianamente bien? Ya Mira Escucha Yo no podía pagar esa operación Era una operación millonaria Tendría que haber pedido un crédito Y endeudarme para pagar esa operación Y ya estoy lo suficientemente endeudado Como para pedir otro crédito Tendría que haber vendido mi moto Y no soy tan cercano a mi viejo Como para estar vendiendo mi moto No, no, no Mi moto es una Harley Davidson del año 2018 Pues weón Esta pierde una culiada del año 52 No, weón Entonces me di cuenta Que cosa Ay, cabrón Surge otro aplauso espontáneo Que me permite tomar agua Descansar la voz Y seguir Pues ahí está, amigos Hay códigos que respetar, pues, amigo Yo me pongo con el talento Vos mínimo llegas con el culiado vivo Pues ahí está, amigos La verdad Edo Caro Es la primera vez que veo Un monólogo de él Y Puras Puras directas Puras directas Fíjense que Estaba pensando Eso que dice De la salud Este Yo hace poco Hace dos años Casi, casi También tuve que vender Prácticamente Para dos cirugías Que necesité Y cuando la familia Pues te llama Yo sé que Es parte del show Y del cotorreo Cuando la familia te llama Weón Tienes que estar ahí Sobre todo cuando Es tu papá Me hizo recordar Este Frases de De los papás Frases que Que son Memorables Son memorables De los papás Que chulos Que lindos Son los papás